El Mundial se juega en Telecinco y ya empiezan los nervios y a calentarse la cosa. A ver, ¿qué está preparando Telecinco para cubrir este pedazo de evento? Pues un gran despliegue a la altura de un grandísimo campeonato. Es el mayor acontecimiento a nivel deportivo prácticamente, junto a los Juegos Olímpicos. Y tenemos que estar a la altura. Yo creo que la gente tiene ganas de fútbol, ganas de ver a esta España ilusionante que es candidata a ganar el Mundial. Y tenemos que proveerles de todas las imágenes, de todo el contenido interesante para que seamos la referencia en este próximo Mundial de Rusia. Hay mucha presión ya sobre España, ¿no? Porque es una de las favoritas para ganar junto a Alemania en Europa. Es la que más apunta, ¿no? Yo siempre pondría por delante Alemania, Brasil e incluso Francia. Nos ponemos en el cuarto escalón. Es un equipo que mezcla veteranía y juventud. Es un equipo que tiene hambre todavía, en el que además se retiran varios de sus pesos pesados. Hay que darles una buena despedida, un gran homenaje. Qué mejor que ser campeones en Rusia. Pero vamos pasito a pasito, partido a partido, que es el eslogan de moda en los últimos años. Pero creo que es un equipo para ilusionarse y para tener esperanzas. ¿Cómo le sale el solismo? Vamos a ver. Lo que viene son muchos días, muchas semanas de intenso deporte. ¿Cómo va a trabajar Telecinco ese evento? ¿Cómo lo tenéis planeado? Bueno, viajamos un montón de gente. Además, gente que tiene experiencia en otros campeonatos del mundo. Eurocopas, Copas Confederaciones. Y yo creo que en ese sentido no nos va a sorprender nada. Ya vamos preparados. Sabemos que nos vamos a encontrar un poquito más de dificultades. Porque Rusia es un país peculiar, es un país distinto. Y yo, por ejemplo, tengo un papel de aventurero, de viajar casi el que más de la expedición. De irme moviendo mucho con el rival de España, con los partidos de la selección. Y me apetece también un poco esa aventura de no saber muy bien dónde vas. Pero siempre con la maleta cargada de ilusiones, con muchísimas ganas de hacerlo bien. Y siempre deseando que nos acompañe el equipo de España. Porque al final dependemos de ellos. Si ellos van ganando, van avanzando rondas, la gente se va a enganchar. Bueno, ya ha salido publicada la lista de convocados. ¿Echas de menos a alguien? Porque las redes están echando mucho de menos algunos cuantos. Yo echo de menos a Álvaro Morata. Porque me parece un delantero muy aprovechable. Que va bien de cabeza, que tiene buena técnica. Que es un rematador nato, un 9 puro. Quizás solo tenemos a Diego Costa en esa función. Pero Lopetegui hay que darle un voto de confianza. Creo que lo está haciendo bien. Creo que se ha aclimatado muy bien a este grupo de jugadores. Y vamos a confiar en él. A mí me falta Morata, pero no seré yo el que ponga la nota discordante a una lista de 23. Bueno, Telecinco y Cuatro va a emitir todos los partidos en abierto. Estáis tirando la casa por la ventana. Es que es nuestra oportunidad. Yo creo que hay que apostar por el fútbol, por el deporte. A lo mejor ahora no te llama mucho la atención Unislandia-Camerún. Pero llega el Mundial y lo ves. ¿Por qué? Porque Cuatro y Telecinco lo están poniendo en un horario que además es un horario más o menos atractivo para los aficionados. Así que me parece muy buena esta apuesta que hace la cadena por el fútbol, por el Mundial. Y hay que estar ahí. Yo me vería los 80 partidos del Mundial si pudiera desde el salón de mi casa. ¿Tienes el ojo puesto en alguna cenicienta? ¿Crees que algún equipo de estos que nunca nadie se da cuenta que están hasta que de repente hacen ruido puede llegar a sorprender este Mundial? Pues fíjate, yo siempre tendría en cuenta a la anfitriona, a Rusia. No tienen un gran equipo, pero eso de jugar en casa yo creo que es un acicate, siempre motiva más. Incluso también a la organización le conviene que Rusia vaya avanzando, por lo menos que llegue a octavos o a cuartos de final. Apunto a Rusia como candidato a sorpresa y a Islandia, que es un país que me encanta por cómo se comportan, por el núcleo de jugadores que tienen, la afición tan apasionada. Así que me gustaría verles en rondas finales. Bueno, ya por último sabemos los favoritos de las quinielas, pero ¿cuáles son tus favoritos? Yo pongo Alemania, Brasil, Francia y España. Alemania es un seguro de vida, es un equipo que no falla. Es una máquina bien engrasada, con jugadores además que han llegado jóvenes para reemplazar a los más veteranos. Brasil por Neymar y por el entrenador que ha conseguido hacer un equipo muy sólido. A Francia porque tienen la mejor plantilla del Mundial y nosotros porque es nuestra oportunidad y vamos a intentar llegar hasta el final. Porque es pasión, lo de España es pasión y ya está. Es pasión y vamos a estar acompañándoles hasta el final, seguro. Bueno, pues muchísimas gracias y mucha suerte y pasarlo muy bien por allí. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.